Bueno, primero una pequeña introducción de la familia de los coronavirus y algunas enfermedades que afectan a humanos como el SARS, el MERS y el COVID-19. Y por último hablaremos sobre el futuro de éste. Los coronavirus pertenecen a la subfamilia de los coronavirus y en cuanto a su estructura son virus que presentan una envoltura que es una bicapa fosfolipídica en la que hay ciertas distintas proteínas. La glicoproteína de la membrana OM que se asocia internamente a las proteínas de la cápside uniendo la bicapa a ésta. Por otro lado tenemos la glicoproteína de las púas OS, de spike, que es un trímero que está implicado en la adhesión celular y además es el principal antígeno del virus. En algunos coronavirus, en concreto los beta, hay otras proteínas que forman púas más pequeñas, estas son las hemaglutininas terasa, que también participan en la entrada del virus a la célula hospedadora. La cápside es helicoidal y está formada por la fosfoproteína N que rodea el genoma en toda su longitud, como veis en la foto debajo a la izquierda. Su genoma es una molécula de ARN monocatenario de polaridad positiva que presenta una caperuza metilada en el 5' y una cola poli-A en el 3'. Es muy parecida a la ARN mensajero eucariota y eso le facilita el ciclo de replicación. Además es de gran tamaño comparado con otros virus. En la imagen podemos ver el esquema general de los genes en el genoma que es igual en todos los coronavirus. Vamos a ver un poco cómo es el ciclo de vida y es importante conocerlo a la hora de diseñar tratamientos. Los virus primero entran en contacto gracias a las proteínas S y hemaglutininas terasa en el caso de existir con los receptores de membrana. Cada coronavirus se une a un receptor específico. El MERS-CoV se une a la DPP4 pero en el caso de los coronavirus SARS-CoV-1 y SARS-CoV-2 las proteínas S se unen a la enzima AC2. Esta es una enzima convertidora de angiotensina 2. Está inserta en las membranas de distintas células, entre ellas las de la respiratoria, que es un mecanismo de entrada. Para la entrada del SARS-CoV-2, además, la extisión proteolítica de la proteína S por dos proteasas, la furina y la TMPRSS2. Solo entra la nucleocapsida ya sea por fusión de membranas o por endocitosis, según el tipo de coronavirus que sea. Tras la decapsidación se libera el genoma citoplasma. Debido a su estructura parecida, como hemos dicho, a los ARN mensajeros, es capaz de unirse directamente a los ribosomas del hospedador que lo traducen y forman una poliproteína que se rompe en distintas proteínas funcionales, gracias a una proteasa que se acaba de traducir. Algunas de estas van a formar un complejo, la ARN polimerasa. Ahora este complejo va a sintetizar las hebras de ARN de polaridad negativa. A partir de éste, la propia polimerasa sintetizará de nuevo hebras de polaridad positiva, que pueden tener dos finalidades. Vienen a actuar como ARN mensajeros, donde las ARN subgenómicos, que son fragmentos más pequeños de ARN original y cada uno codifica por una proteína distinta, según su tamaño, son traducidos así formando proteínas estructurales. O pueden ser directamente los nuevos genomas virales. Tanto las proteínas como los nuevos genomas virales van al cronoplasmático, donde las proteínas de la envoltura se insertan en la membrana. Luego pasan al Golgi y por último salen por exocitosis. Podemos distinguir cuatro géneros de coronavirus, alfa y beta, que tienen su origen genético en los murciélagos, aunque han evolucionado para infectar a los humanos como camellos, gatos o humanos. Y por gama y delta, que tienen su origen en las aves, aunque algunos también han evolucionado para infectar, por ejemplo, a cerdos. De todos los coronavirus, a humanos solo nos afectan siete cepas, que son dos alfa y cinco beta. Los cuatro primeros que usan frecuentemente los friados comunes y de hecho el 15% de estos son causados por coronavirus, lo que verdaderamente ya estamos familiarizados con ello. Sin embargo, hay tres que provocan complicaciones más graves y a continuación hablaremos de él. Bueno, yo os voy a hablar del SARS, que son las siglas en inglés del síndrome respiratorio agudo grave, que es la enfermedad que está causada por el virus del SARS-CoV o SARS-CoV-1, para poder distinguirlo del SARS-CoV-2, que es el que causa el COVID-19. En un principio fue clasificado dentro de la familia de los paramixovirus, pero posteriormente la OMS lo corrigió y lo metió dentro de la familia de los coronavirus en el género beta-coronavirus. Además, es un virus zoonótico, ya que ha pasado de animales a humanos y no al revés, porque en los virus aislados en animales hay 29 nucleótidos que no están en los presentes en humanos. El hospedador original de este virus es el murciélago de herradura y hay varios animales que pueden actuar como reservorios ocasionales, como los monos, perros, gallinas, hurones y el gato civeta, que es el animal definitivo del cual el virus saltó a mano. La vía principal de contagio de este virus son las gotas respiratorias de gran y media y no tamaño, que no llegan a los alveolos, y las de pequeño tamaño, que sí lo hacen, además del contacto con secreciones o mucosas de personas que están infectadas o fomites, que son objetos inanimados. Tiene un periodo de incubación de entre 4 y 6 días, aunque ha habido casos de entre 1 y 13, y durante este periodo no hay contagio. Para que esto ocurra, las personas tienen que tener síntomas. Además, tiene una sensibilidad o una transmisibilidad moderada, ya que cada persona infectada puede contagiar entre 1 y 4 personas más. En cuanto a los síntomas, se inician con una fiebre alta de más de 38 grados que no aparecen en niños ni ancianos, seguida de síntomas respiratorios, como tos, respiración entrecortada, dificultad para respirar, hipoxia o disminución de oxígeno en sangre, que si baja más de un 20%, el paciente requiere el ingreso en la UCI, o la neumonía, que es inflamación de los pulmones. También hay dolor de cabeza y de músculos, malestar general y en sangre se aprecia una disminución de leucocitos y de plaquetas, además de que aumenta la lactato deshidrogenasa. Y bueno, la diarrea es un síntoma, pero es menos frecuente. Además, las personas son aisladas, siempre que presenten fiebre y al menos un síntoma respiratorio que hayan viajado a zonas de contagio o hayan estado en contacto con una persona que haya dado positivo. Y en cuanto al tratamiento, se ha usado interferón porque hay una respuesta alta del virus en los dos primeros días de contagio, antibióticos que obviamente no son para tratar el virus, sino para tratar infecciones que puedan darse y antibióticos que se han usado contra el sida, como inhibidores de la proteasa o de la retrotranscriptasa, como tanto nucleósidos como no nucleósidos. Y bueno, también se ha usado el Remdesivir, que es un antiviral que lo que hace es inhibir la replicación de este virus. En 2011, la Universidad de Pittsburgh desarrolló una vacuna intranasal utilizando como vector un virus aviar benigno para humanos, que es el que produce el síndrome de Neukase, además de un gen del SARS, que es el que codifica para la proteína que recubre el virus. Esta vacuna fue probada en monos al inyectarse una dosis y 28 días después una segunda dosis con más carga viral y se apreció que en los monos habían aparecido linfocitos T, antígenos y los anticuerpos, perdón, y se había reducido la carga viral mil veces, pero finalmente esta vacuna no fue probada en humanos. En cuanto al brote mundial, apareció en noviembre de 2002 en un mercado de Cantón, que es una provincia de China, al pasar del gato civet a los humanos. Tuvo una rápida expansión, ya que se expandió por China, Vietnam, Hong Kong, Singapur y Canadá en tan solo 24 horas y cuando se dio por controlada en julio de 2003 había llegado un total de 29 países. En este periodo de tiempo hubo 8.045 infectados, de los que fallecieron 765 personas, lo que arroja una tasa de mortalidad que es menor al 10%. Y bueno, a partir de 2003, que fue cuando la epidemia se dio por controlada, ha habido únicamente 17 casos, de los cuales la mayoría están relacionados con accidentes de laboratorio y los otros están relacionados con contacto con animales contagiados, pero que no han dado casos secundarios. Bueno, pues ya a continuación voy a hablar del síndrome respiratorio de Oriente Medio, que también es denominado como MERS por sus siglas. Este síndrome se trata de una enfermedad respiratoria aguda grave que es causada por el coronavirus MERSCO. Este virus pertenece al género de los betacoronavirus e inicialmente fue nombrado como human coronavirus, que era Asmus Medical Center, en honor al centro de investigación donde fue identificado. Pero luego, en mayo de 2013, designaron como oficial el nombre MERSCO, que más tarde fue adoptado por la OMS. Y bueno, hasta este momento el virus se había referido como un virus similar al SARS. Bueno, en la fotito de ahí podéis ver a Ron Fouchier, que junto con su equipo de investigadores secuenciaron el genoma completo de este nuevo coronavirus y tras ello descubrieron que pudo haberse originado en murciélagos del género pipistrellus. Podemos hablar de dos tipos de mecanismo de contagio. Uno de ellos es de animales a personas, lo que recibe el nombre de zoonosis, que bueno, según los estudios realizados se ha descubierto que las personas se infectan por contacto directo o indirecto con dromederos infectados, ya sea a partir de sus secreciones nasales o a través del consumo de su carne cruda o poco cocinada. Y el otro mecanismo de contagio es de persona a persona, que es desconsiderado de tipo limitado debido a su dificultad de contagio, ya que para ello pues es necesario un contacto estrecho entre las personas. En la mayoría de los casos, además de darse entre familiares, se han dado en el entorno sanitario y esto se debe a que no han usado la protección adecuada al atender a los pacientes infectados. Y otras posibles causas de contagio, pues puede ser mediante gotas respiratorias, aerosoles o fomites. El periodo de incubación promedio es aproximadamente cinco días, aunque se han registrado casos de 2 a 14. Entre los síntomas más comunes podemos encontrar la fiebre y síntomas respiratorios como la tos, dificultades respiratorias, falta de aliento y neumonía. Además, existen otro tipo de sintomatologías que son menos frecuentes, como tos con sangre, diarrea, náuseas, escalofríos, dolores tanto musculares como de cabeza y disfunción o insuficiencia renal. Aunque también cabe destacar que existen casos asintomáticos. Y bueno, respecto a factores como la edad y el sexo, la media de la edad de los pacientes infectados es de 56 años y la relación sexo masculino-femenino es alrededor de 1,6-1. En cuanto al tratamiento, bueno, sí, actualmente no se dispone de una vacuna, sino que está en fase de desarrollo y se cree que la investigación actual sobre el SARS podría proporcionar un modelo útil para el desarrollo de tratamientos y vacunas contra la infección por este virus. Hasta este momento tampoco existe ningún tratamiento específico para esta enfermedad, sino que este debe basarse en los síntomas del paciente. Sí que es cierto que este virus parece ser sensible al tratamiento con interferones de tipo 1 y 3. Además, existe un fármaco inmunosupresor, que es la ciclosporina, que va a funcionar como inhibidor de la replicación del virus. En cuanto a antivirales, pues existen muy pocos para este virus, pero el más usado es el Remdesivir, que bueno, después ya lo explicaremos más detalladamente. Y también se pueden administrar analgésicos como el paracetamol para disminuir los síntomas de la fiebre. Y bueno, en los casos más graves puede que necesiten ventilación mecánica e incluso ingresar en la UCI. El primer brote tuvo lugar en Arabia Saudí en septiembre de 2012 y desde esta fecha se han notificado casos de MERS en 27 países de Asia, Europa, África y Norteamérica. Desde 2012 hasta la actualidad se han producido tres brotes muy importantes. Que el primero tuvo lugar en Arabia Saudí en septiembre de 2012, donde se aisló por primera vez el virus mediante una PCR en un paciente saudí de 60 años. Este paciente presentaba una neumonía aguda y también insuficiencia renal grave. Y bueno, que durante este brote tuvo lugar el 80% de los casos, lo que incluye más o menos a unas 2.100 personas infectadas. El segundo brote fue el de Corea del Sur en mayo de 2015, que se asociaba a un viajero que regresaba de la península arábiga. Este brote es uno de los que ha causado más preocupación fuera de la península arábiga debido a la rapidez en desarrollarse y por el número de personas afectadas. Y el último brote importante es el de los Emiratos Árabes Unidos en 2012. Bueno, desde 2012 hasta la actualidad, donde se han notificado 88 casos de infecciones por este virus, de los cuales 12 han sido mortales. A nivel mundial, entre septiembre de 2012 y finales de noviembre de 2019, se ha notificado a la OMS un total de 2.494 casos de infección que han sido confirmados mediante pruebas de laboratorio, de los cuales 858 han sido mortales. Este virus es mucho menos contagioso que otros coronavirus, pero presenta un nivel más alto de letalidad en humanos de aproximadamente un 35%. Es probable que esta tasa esté sobreestimada. No podemos saber la verdadera tasa de mortalidad debido a que es posible que no hayan sido registrados los casos leves ni los asintomáticos, sino que solo se tienen en cuenta los casos confirmados mediante pruebas de laboratorio. Y nada, que por último cabe decir que actualmente sigue siendo un virus activo. Vale, yo ahora voy a hablar sobre el nuevo coronavirus, el que inicialmente se conocía como el 2019 nuevo coronavirus y más tarde se comenzó a denominar el SARS-CoV-2 debido a su similitud con el del brote del SARS. En cuanto a su origen, se ha desmentido que el nuevo coronavirus se ha creado en laboratorio debido a muchos recientes estudios, tanto genéricos como moleculares, que han demostrado el origen natural del virus. El 31 de diciembre de 2019 aparecieron los primeros casos en el mercado de Wuhan y fueron clasificados como neumonías de causa desconocida. Al día siguiente se descartó que la causa fuera por SARS o por MES o otros virus parecidos. El 7 de enero fue ya cuando los científicos chinos consiguieron aislar el virus y secuenciar su genoma. El mercado de Wuhan es un mercado de animales donde pudo que ocurriese ese primer contagio de la primera persona y se cree que fue un murciélago el primer huésped. Esto es debido a que el genoma de este coronavirus tiene un 96% de similitud con el nuestro actual. También se cree que pudo haber un huésped intermediario como el pangolín que facilitase la mutación y el contagio del coronavirus. En cuanto al mecanismo de contagio, en los primeros casos de COVID-19 se pensó que el mecanismo principal era la zoonosis, es decir, el contagio animal a humano, como hemos visto en los anteriores. Pero evidentemente en los siguientes casos se observó que el contagio también se daba persona a persona y además de manera muy eficaz. El contagio se produce como todos a través de pequeñas gotas que se emiten al hablar o a destornudar, que pueden llegar o bien directamente a la otra persona y lo puede inhalar o que se pueden quedar en objetos o en suspensión y que puedan llegar luego a otras personas. En cuanto a los síntomas, suena aparecer en un intervalo de entre 2 a 14 días tras la exposición al virus, pero la media suele ser de unos 5 y estos síntomas pues son muy parecidos a los de la gripe o a los que ya hemos hablado antes, que son fiebre, tos seca, dificultad respiratoria, dolor muscular, fatiga y en los casos más graves este virus pues podría, se pueden producir infecciones secundarias que lleven a sepsis y esto a su vez a choques sépticos y fallos multiorgánicos que son los que luego producen la muerte de la mayoría de los infectados. Además hay otros síntomas menos frecuentes como son, por ejemplo, la pérdida de olfato y gusto o también se observa inflamación de las extremidades en casos asintomáticos. Las asintomáticas son las que principalmente propagan en COVID-19, sin embargo las personas que todavía no han aparecido los síntomas o las asintomáticas también pueden transmitirlo aunque menos frecuentemente. Es por esto que este nuevo virus es contagioso y se ha extendido muy rápidamente por todo el mundo. El 30 de enero de 2020 el brote fue declarado por la ONG como emergencia de salud pública de preocupación internacional, porque ya había llegado a 18 países. Pero no fue hasta el 11 de marzo que los casos fuera de China aumentaron 13 veces y el número de países afectados se triplicó cuando la ONG declaró el COVID-19 como una pandemia. Esto demuestra evidentemente que el aislamiento es la mejor manera de contener esta epidemia para evitar el colapso de los servicios sanitarios y dar más tiempo para el desarrollo de vacunas y tratamientos. En cuanto a la tasa de mortalidad, según un estudio sobre los fallecimientos en la provincia de Hubei, se dijo que era una mortalidad aparente del 2,3 por ciento. Pero al igual que hemos estado comentando, pues puede ser una sobreestimación porque no se tengan en cuenta las personas asintomáticas o con síntomas leves. Otros estudios indican que la mortalidad fue mucho mayor al principio de la epidemia y que se ha ido reduciendo hasta aproximadamente un 0,66 por ciento actual. Como vemos en la imagen de la derecha, aunque los casos sí que están distribuidos más o menos igual entre todas las edades, sí que hay una concentración de las muertes en los mayores de 60 o 70 años. En cuanto al tratamiento, no hay un tratamiento antiviral específico para el COVID-19 y tampoco vacunas todavía disponibles. Generalmente lo que se hace, al menos en España, a las personas con síntomas leves se les aplica un tratamiento según los síntomas y reciben el alta a no ser que sean pacientes de riesgo. Si los pacientes ya tienen síntomas moderados, pero la radiografía de tórax es normal, entonces se aplica un tratamiento también sintomatológico, pero sí que son ingresados, pero sin administrar antivirales. En el caso de que la radiografía sí quede neumonía, entonces ya sí que se aplican antivirales y principalmente es el lopinavir junto al ritonavir y la hidroxicloroquina. Y ya en pacientes graves, pues evidentemente se tiene que sacar toda la maquinaria y aparte de todo esto, pues se suelen administrar otros medicamentos en investigación, como suelen el remdesivir y el tocilizumab, además del interferon beta-1b, entre otros. Los pacientes ingresados suelen necesitar ventilación mecánica en los casos más graves. En cuanto al diagnóstico, hay distintas maneras de diagnosticar si un paciente está infectado por coronavirus. Por una parte tenemos las PCRs, aquí lo que hacemos es detectar el genoma del virus. Lo que hacemos primero es retrotranscribir su genoma y luego amplificar el DNA y ya luego se detecta hibridando con sondas específicas. Luego, por otro lado, tenemos los famosos test rápidos que a su vez tendríamos. Son las proteínas del virus. Aquí en el test tienen un soporte en el cual hay anticuerpos frente a la proteína S. Entonces, al añadir la muestra, que en este caso es esputonas o faríngeo, al igual que la PCR, pues si hay virus se va a quedar unido a los anticuerpos y ya luego se añade un segundo anticuerpo marcado, que es el que daría el positivo. Y luego estarían los test inmunológicos o serológicos, que son verdaderamente inmunocromatografías, en los cuales se detecta indirectamente porque lo que estamos detectando son los anticuerpos que nosotros formamos frente al virus. Con los IgM y los IgG, que el problema es que tardan en producirse unos 5 y 15 días respectivamente. En el soporte de este test, en este caso, lo que hay son proteínas S del virus. Entonces, cuando se añade nuestra muestra, que en este caso es de sangre, si hay anticuerpos, pues van a unir a la proteína S y luego se añadiría un segundo anticuerpo marcado. Además, también para el diagnóstico es importante las tomografías de tórax, que nos determinan los síntomas de la neumonía. En cuanto a los grupos de riesgo, vemos, esto todos lo sabemos, pues que tenemos las personas mayores de 60 años, inmunodeficientes, mujeres embarazadas por riesgo de abortos o personas con enfermedades crónicas. Además, en cuanto a la prevención, también, pues todos lo sabemos, en general todos los coronavirus se ponen, pues lavándose las manos con jabón, con desinfectantes, irse la nariz y boca al toser y, en el caso del COVID-19, el uso de mascarilla y el evitar tocarse ojos, nariz, boca, evitar también contacto directo o cercano con otras personas y, en el caso del COVID-19, el aislamiento total y evitar también el consumo de productos de origen animal crudos o poco cocinados. Y ahora le tocaría a Rubén. Bueno, sigo yo, sigo. Que, bueno, vamos a hablar ahora un poco del futuro del COVID-19, ya que hace semanas era un foco descontrolado que únicamente estaba en China y, posteriormente, pasó a pandemia mundial, lo que aumenta el desconocimiento sobre qué va a pasar con él. Uno de los mayores inconvenientes es que las medidas que se han tomado han tenido un efecto que no ha sido inmediato sobre el descenso del número de contagiados, esto es debido al periodo de incubación del virus, aunque sí se ha visto que las cuarentenas que han sido obligatorias y las medidas de protección han logrado reducir e incluso revertir la curva y se han necesitado, aún así, varias semanas para haber podido ver resultados. Debido a la tasa de los contagios del virus, puede haber tres posibles escenarios. Que se erradique, como pasó con el MERS, que continúe como pandemia durante un largo periodo de tiempo o que se convierta en un virus estacional y pueda sufrir mutaciones y se inactive con el calor. En cuanto a la vacuna, ahora mismo se están diseñando unas cuantas, vamos a hablar a continuación, y se tiene que diseñar en un laboratorio, lo que lleva entre tres y cuatro meses, y, posteriormente, tiene que probar en ensayos con animales y después en el humano, lo que puede durar otro año más. Actualmente hay más de 100 vacunas candidatas y hay dos que están más avanzadas que las demás. Una de ellas es una VLP que está usando vectores de adenovirus con el gen de la proteína S y esta ya se ha probado en monos y está en fase 1 en humanos. Y la otra es la de Moderna, que es una empresa de Estados Unidos y es financiada por Bill Gates, también está en fase 1 y lo que hace es introducir un pequeño RNA mensajero para que nuestras células produzcan la propia proteína S y se puedan crear anticuerpos contra ello. El resto está en ensayos preclínicos y, aunque la mayoría son VLPS, hay de todo tipo y están usando distintos vectores como el virus del sarampión o adenovirus del chimpancé y se le están añadiendo la proteína S del SARS-CoV-2. En España también está empezando a diseñarse una vacuna, que es una vacuna viva atenuada en la que se está introduciendo una copia del virus que ya ha sido mutada para que se no sea virulento y esto puede ser más eficaz que las vacunas que únicamente están enfocadas a una única proteína. Además, el CSIC también está trabajando en otra, que es una modificación del virus vaccinia, que es un virus de la familia de los postvirus que ya se utilizó para erradicar la viruela y se está usando para crear vectores virales modificados que tengan la proteína S de la superficie del SARS-CoV-2 para que se una a la célula hospedadora y se pueda generar una respuesta inmune. El CSIC también está llevando a cabo el proyecto Niucotiana, que estudia cómo se puede cultivar una vacuna en la planta nicotina benzamiana, porque se le pueden transmitir genes de futuras vacunas para que estas se produzcan de una forma rápida, segura y a gran escala, porque además esta planta se utilizó ya para producir anticuerpos cetamab en la terapia contra el ébola. Mientras están desarrollando las vacunas, lo que se está haciendo es ensayarse otros fármacos que ya son conocidos, como pueden ser el tocilizumab, que es un anticuerpo monoclonal que lo que hace es unirse al receptor interleuquina 6 porque regula varias respuestas inmunes. Y bueno, empezó a usarse en Italia porque era muy eficaz contra la neumonía que había producido el COVID-19 y por esto varios países como España han empezado a trabajar con él. Y luego está el Remdesivir, que es un antiviral que fue creado para combatir el ébola y pertenece al grupo de análogos de nucleótidos porque es una adenina modificada. Y lo que hace es inhibir la ARN polimerasa viral porque se une la cadena de ARN e impide su replicación. Y bueno, este antiviral comenzó a usarse en China y como se ha visto que es el más efectivo que hay, se ha usado prácticamente ya en todos los países. La aparición del nuevo virus, con el potencial de mutación que tienen estos, hace suponer que puede aumentar el riesgo de brotes que sean mucho más peligrosos. Porque, por ejemplo, la gripe muta y se recombina todos los años e ir dando cepas con mayor o menor patogenicidad, lo que hace prever que con el COVID-19 podría pasar lo mismo. Y podría pasar de una población humana ya infectada a otra, teniendo más fácil el acceso a otras personas que si tuviera que pasar otra vez de animales a humanos. Como la evolución favorece a los virus que más se contagian, si un virus no es letal, la infección puede durar más tiempo y por lo tanto este virus se va a reproducir más. Pero, en cambio, si provoca una muerte rápida a los infectados, no va a poder contagiar a tantos individuos. Además, tiene que tenerse en cuenta la inmunidad progresiva que se va a ir difundiendo en la población, y que al superar la enfermedad se va a desarrollar una resistencia que va a hacer que esta no se vuelva a contraer. Así que, si la enfermedad se llegara a hacer endémica, solo las personas que aún no han adquirido la enfermedad previamente van a infectarse y el número de casos va a disminuir. Pero, si el virus llega a mutar, puede llegar a cambiar lo suficiente para volver a sortear la barrera inmunitaria y que se pueda producir la enfermedad otra vez en el caso de que ya se haya producido, que es lo que sucede todos los años con la gripe. Y bueno, hay que decir que el CSIC en España está haciendo un proyecto para poder entender cómo está mutando el virus, ya que está comparando los genomas del coronavirus de pacientes de 40 hospitales de todo el país. Y bueno, aquí tenemos un resumen en el que se ven las partes del virus, se ve la envoltura con las tres proteínas, el genoma y la nucleocapside, además de los cuatro grupos de coronavirus que hay, y una tabla entre los tres virus que más afectan a humanos y que hemos visto ya. Vale, muy bien, pues muchas gracias a todos. Me presento, soy Miguel Ángel Llamas, soy profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid. Este seminario ha sido realizado en orden de intervención por Alejandro Serrano González, Laura Polo Rebate, Lorena Roda Martín, Miguel Ángel Marugal López, y por problemas técnicos no se nos ha podido unir y le ha sustituido Laura en su parte, pero también ha sido desarrollado por Rubén Prieto Paredes. Me gustaría lo primero felicitaros por la calidad del seminario, es un tema muy nuevo y en el que hay mucha información que es difícil cribar, y para la grabación me gustaría destacar que esto es una asignatura de microbiología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad. Esta es una de las partes de la asignatura, son los seminarios que están desarrollando nuestros estudiantes, y bueno, me gustaría destacar, para poder valorar la calidad científica que tienen estas presentaciones, que estos alumnos están en segundo de carrera. A partir de aquí vamos a cortar la grabación, seguiremos con el seminario propio de evaluación que estamos llevando a cabo con un debate acerca de estas preguntas, y bueno, pues las dejamos también para el debate de las personas que puedan ver esta grabación. Muchas gracias a todos y seguimos con la clase. Gracias. 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 Gracias.